Premios Planeta Nuevo Milenio La distinción empresarial más importante de Argentina Llega a esta ciudad Salimos de Buenos Aires una vez más Y dejamos al norte del país Llegando a la provincia de La Rioja Más precisamente a Chilecito Calle Almirante Brown 677 La categoría comercial e industrial servicios En el rubro desinfección y control de plagas Premio Planeta Nuevo Milenio Certificado de calidad 2012 Desde el Hilton, Buenos Aires Rumbo al escenario La gente de Atuel Fumigación El aplauso para ellos Atuel Fumigación Cubriendo toda la provincia de La Rioja Y provincias vecinas Realizan su servicio Teniendo el mayor cuidado De la ecología y el medio ambiente Y trabajando con muchas industrias Y lo hacen sin ningún producto químico Bien, destacable Atuel Fumigación Recibe su primer premio Planeta En este 2012 La felicitación Bienvenida Buenas noches Primero le agradezco al grupo Por esta distinción Al esfuerzo Cada uno De los que están acá Conocen El esfuerzo Que es Llevar una empresa Adelante Segundo Agradecer a todos Los que nos acompañan A los clientes Y A nuestro staff Y Comunicarles que Todo lo que hacemos Cada servicio Y el esfuerzo Se hace en pos De la ecología Y el cuidado Del medio ambiente Muchísimas gracias ¡Recordamos el país! Gracias por ver el video.